Cinco palabras que terminan con la letra A. Tengo tabla, cara, para, madra y sala. Madra, 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 madra. Saludos, me llamo Cristian Mojica, 25 años, de San Lorenzo, conocido artísticamente como Cauti. Ya. ¿Por qué Cauti? Cauti, de la palabra cautera. ¿Antes de ser cantante, qué eras? Estudiaba en UPR Calle y Educación Física. ¿Cómo descubres que quieres ser cantante? Fue escuchando música, escuchaba los ritmos, me interesaba por las producciones, y ahí fue que como que descubrí el amor por la música. Con ese frasquito se ve peligroso. Jejejejeje. Jejejeje. Vamos a ver aquí. Cinco palabras que terminan con la letra A. Cinco palabras que terminan con la letra A. Tengo tabla, cara, para, madra y sala. Madra, 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 madra. maker. ¿Cuál de las siguientes representa el dolor? A-I. too malas aquí. A-I-A-h-i. D.A.B.E.C.E.R, que esa no es. y A a-y. Esa es la C. Estás promocionando tu nuevo tema que es Lloras Lloras es un tema que tuve la oportunidad de trabajarlo junto a Wally que es un productor y compositor también y cuando estábamos en el estudio monté primero el intro y el coro y luego cuando escuché el intro y el coro que iba a ser los versos del tema me di cuenta que el tema podía llevar un mensaje más allá y el tema habla de una persona que está como en estado de depresión y yo le estoy dando como que soluciones, me entiende de que no se tiene que quitar la vida, que puede salir que como que busca a las amigas que haga diferentes cosas que no la atormenten, me entiende y que no esté ahí yo no, en el tema yo no le estoy diciendo que ven conmigo que yo soy la solución, me entiende yo le estoy dando las soluciones en el tema yo no estoy ni siquiera presente como quien dice todo es concentrado en ella muchas gracias, quiero que sigan escuchando el nuevo sencillo Lloras de parte de Cauti, el doctor Cautiverio y mantente en sintonía de Hablando Urbano por el vocero punto com ya tú no eres la culpable, bebé desde cuando te engaño ese bastardo no sabe lo mucho que te da lo que te da, que te da para hacer lo que te da